Anoche me dijiste, me dijiste un pa' de cosas en notas, pa' de cosas en notas, pa' de cosas en notas. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy contenta de saludarte. Igual, igual, igual. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, acá, celebrando nosotros que el 2 de septiembre vamos a tener la posibilidad de disfrutarte en el Luna Park. ¿Cómo lo vivís vos? Veías ese posteo que decías que es un show especial. No. Yo escribiendo el caption estaba temblando casi. Ni lo podía creer, hermano. Llevo años. Realmente llevo años queriendo hacer un show en Argentina. O sea, yo no he cantado nada. Yo hice un show con Big Soto en el 2018. En el 2018, sí. Y fue de un día para otro. O sea, fue del mismo día. Mira, vamos a hacer este show. Y la gente fueron más por él que por mí, ¿me entiendes? Y no estaba pegado. Pero tenía quizás mi cubana afuera. Ni eso. Yo ni sé. Tenía mi cubana afuera. Tenía mi cubana afuera nada más. Y con todo y eso, bueno, había gente que me seguían de sample. Había eso. Pero recuerdo la energía de ese show. Sí, te lo cuentas bien. Como 500 personas de 500. O sea, pues, en el roxy. En el roxy, fue un dab. Ahora, cuando te pones a pensar, bueno, en 2018 viniste con él. Hiciste ese show ahí en el roxy. Ahora estás anunciando en Luna Park solo. Es un flash todo lo que pasó. ¿Cómo vivís vos todo lo que va pasando en tu carrera? Últimamente he aprendido a disfrutármelo Antes pues yo era una persona que siempre he estado mirando Para el frente y nunca me disfrutaba mis logros Pero realmente estoy sentándome y disfrutándome de esto Estoy realmente contento, genuinamente contento Va a ser un show especial como dije Tanto para ellos como para mí, ¿me entiendes? Yo he estado loco por cantar en Argentina Tengo cuatro discos que no he cantado allá todavía O sea, las canciones que yo pegué Cuando me pegué al principio aún O sea, yo ni la he cantado allá todavía Va a ser una noche larga y muy, muy, muy intenso Ahora, ¿sabes qué? Leí una definición ayer de Fede Lauría Que te decía el más argentino de los boricuas Es un poco así Vos tenés un vínculo muy estrecho con Argentina ¿Cuándo empieza a darse ese vínculo? En el 2018, ¿verdad? Fue cuando fuimos a Argentina, 2017, 18 18, febrero, ¿verdad? Fue la primera vez que fui para Argentina Me acuerdo Bueno, es que La música, la música me encantaba Que recuerda en Puerto Rico En el 2018 Ese peño que se salió Tevote, ¿verdad? Pues, hermano, en Puerto Rico se había pegado el trap Que pegaron Tú me enamoraste De esos temas de esclava remix Que el trap se pegó feo Pero después cuando se ganó Tevote Todo el mundo quería hacer dancehall y reggaetón Cosas románticas Y estaba en trapeo todavía O sea, cuando yo me descubro lo que es Duke, Icazu, Kea, Babi Todo el corrido Y yo digo, wow Esta gente sigue trapeando allá Y yo dije, bueno, andame ir para allá Y me fui para Argentina como tres meses A grabar, a hacer música Porque realmente sentía Me sentía en... Me sentía cómodo Haciendo música con los productores O sea, estaban haciendo la música que a mí me gustaba O sea, escuchaban la misma música que yo escuchaba Los gringos de Estados Unidos, ¿me entiendes? Y era divertido Me gustaba mucho Me gusta Bueno, y hoy un artista como Kasu Cuando le preguntamos por vos Te define como un hermano ¿Alguien? De mi mejor amigo de la música Kasu es un... O sea, yo tengo como 3, 4 personas Que realmente de la música Que son aparte, aparte Y Kasu no de ella ¿Me entiendes? Y eso fue una amistad que hice en Argentina ¿Me entiendes? Tenés grandes colaboraciones a lo largo de tu carrera ¿Qué tiene que tener un artista Para que tengas ganas de meterte en un estudio Hacer algo? O para decirle, che, vení Quiero que hagamos algo juntos ¿En qué te fijas? ¿En qué me fijo? Sí Es en la onda En el vínculo personal Es en la música que hace En el talento Uno Uno me fijo mucho En cómo escoge los ritmos O sea Uno puede decir mucho A un artista Simplemente por escuchar el ritmo que escogió ¿Entiendes? O sea, hay artistas que Tacho, tiene una lección de ritmo increíble Hay un chamaquito del otro día Que tiene Que le escribí por Instagram Hace como Dos días Y me acuerdo el nombre de él, mano Pero tiene como 800 seguidores O mil seguidores Y no sé cómo rayos Me topé con el Instagram de él Y el chamaquito, mano Le metía Pero cuando escuchaba los ritmos Que él escogía Dice, wow ¿A quién se le ocurre? O sea O sea, hay que escribir Dice, wow Tu lección de ritmo Estaba espectacular Me encanta Y yo, el adiós ¿Qué es esto, bro? Pero no, es eso, mano Es el contenido De lo que estás hablando ¿Me entiendes? Porque hoy día Hay muchas personas Que Hablan mucho Pero dicen poco ¿Me entiendes? No Eso Eso es siempre la temática De lo que están hablando De cómo Cómo flotan encima del ritmo Cómo juegan con el ritmo Eso O sea Cómo O sea Me tiene que gustar O sea Yo tengo un oído especial Que si me gusta Me encanta ¿Me entiendes? O sea Es que cuando Bueno Cuando empezábamos La entrevista Obviamente hablábamos De Luna Park Acá en Buenos Aires Pero Se viene una gira Increíble para vos Mundial Muchos países Vas a estar visitando Tres coliseos Ya anunciados ¿Y cómo te preparas Para esta gira? Hace un ejercicio Ahora mismo Estoy un poco gordito O tengo que hacer ejercicio Para poder durar Todos esos shows Me quedo sin aire Realmente Eso Bueno Bregando con los visuales Las cosas técnicas Todas esas cosas Pero yo soy una persona Que realmente Yo no ensayo mucho Para los shows Yo me voy a ir por el público Por las emociones Yo No tengo bailar Y ahora mismo No tengo bailar Para mi show Yo Soy yo Con mis fanáticos Es un momento especial Para nosotros O sea Yo siento Que cada show mío Es Ese momento mío Con ustedes Con ellos ¿Me entiendes? Es Y me lo disfruto Igual que yo soy Es más Yo me disfruto Más que ellos Yo creo Pero te gustó Por ejemplo Recién me hablabas De las visuales Mencionabas Así como al pasar Te involucrás En todo lo que tiene que ver Con la apuesta Con la escenografía Con ti Ahora mismo Ahora mismo Sí 100% Especialmente El Choli Ahora de Luna Park Pues estamos Corando algo Súper Súper lindo Total Ahora mismo Yo estoy Grabando un montón Un montón En estos días Para poder tener Por lo menos Un mes Oye Poder enfocarme En eso Nada más ¿Me entiendes? En el show En qué maneras Podemos Hacer que el show Sea más grande Que sea mejor O sea Yo quiero que Esa noche Sea perfecto 100% No 99 98% O sea 100% Perfecto Eladio En algún momento Descansa ¿Hay algún momento En el que parás La cabeza O la cabeza Siempre está llena De música Ah Yo sé De siempre Pero eso es de siempre ¿Me entiendes? Es de cuando yo nadaba Yo descansaba más Me acostaba temprano A las 8 9 pm Levantaba como A las 4 de la mañana Pero desde que estoy En la música Se me hace difícil Dormir muchas veces Porque siempre siento Como una inquietud Que algo va a pasar Y yo no voy a estar ahí O alguien Un productor Me va a escribir Y yo no Tú vas a estar pendiente O algo Algo O siempre estoy En el estudio Porque pienso Que quizás Ese día en el estudio Voy a conocer Un productor Que me va a dar El ritmo Del tema De mi vida ¿Me entiendes? Yo siempre estoy Imaginando en cosas Yo puedo descansar Cuando me muera Cuando estás arriba Del escenario ¿Qué estás sintiendo? Como me decías Es un momento Muy especial De mucha conexión Con el público ¿Qué te está pasando A vos por dentro? Además de fatiga Porque Me estoy fatigando mucho Pero con todo eso Yo doy mi show Todo eso Y doy todo Salgo Desmayándome Pero doy todo Siempre Pero bueno Siempre hay agradecimiento O sea Para mí todavía es increíble Ver Hasta en el lugar Más lejos del mundo Hemos llegado Y hay mucha gente Esperándonos Ahí canta nuestras canciones O sea Y con mucha emoción No es ni como Están ahí Cantándonos O sea Hay una diferencia Cuando cantan una canción Simplemente porque está pegada En ticto O algo así O cuando cantan una canción Porque realmente Te identifica con la canción Y tú ves las caras De las personas ¿Me entiendes? O sea Es diferente Y eso es lo que yo busco Eso es lo que yo busco siempre Y eso es lo que me disfruto siempre Y me siento bien Cuando veo eso Y ahora quiero saber Eso pasa ahí arriba ¿Qué pasa antes de salir? ¿Viste? Cuando estás ahí al costadito Antes de salir al escenario ¿Y qué pasa cuando bajás? ¿Cuesta bajar de esa sensación De escenario? Antes En verdad En verdad ¿Tú sabes qué? Como te digo Como estoy tan fuera de forma Ahora mismo Yo tengo el show Cuadrado 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 Cuando yo estoy terminando Ya estoy casi muerto Que estoy desmayándome Que ya Se me hace muy fácil Bajarme En verdad Buenas noches Lo quiero Y me voy Y me seco el sudor Y me tiro en el sofá Me voy a bañar Eso sí Yo nunca Tú nunca me vas a ver Salir a una discoteca Después de un party En mi vida Lo he hecho Y es porque no puedo Yo sudo un montón Y salgo tan cansado De explotar los shows Que lo que quiero hacer Es darme un baño Y acostarme a dormir Claro Lo dejaste todo ahí arriba Eso es lo que yo hago Después de los shows Después de los shows Lo que quiero es Darme un feeling Y acostarme a dormir Y descansar Y ver el South Park Veo muchos South Park Antes de acostarme Después de los shows ¿Y en la previa? ¿Cómo? En la previa Antes de salir Hay nervios Adrenalina Ganas Muchas ganas de cantar Loco por cantar Por eso que Ni me gusta Llegar muy antes Me gusta llegar Justamente ahí Para cantar Y romper Y ya Bueno, Eladio Ha sido un placer Hablar con vos Seguramente Cuando vengas para acá Haremos otra notita Pero personalmente Gracias Gracias por el tiempo Acá Que estamos esperando Así que muy felices De este anuncio De esta venta De entrada Que ya está Ya arrancó hoy Así que todos Tienen la posibilidad De comprarla Pero Que sigan los éxitos A seguir rompiendo Todo por el tiempo Que tengan lindo día Igualmente Ella tiene alguien Pero no le suma Le gusta maleantial Quiere que la lleve ¡Suscríbete al canal! Gracias.